El ajo un remedio natural. El ajo, cuyo nombre científico es Aliemsatibum, es un alimento y remedio natural que ha sido utilizado durante siglos por sus numerosos beneficios para la salud. Con un origen que se remonta a miles de años atrás, el ajo ha desempeñado un papel importante en diversas culturas y tradiciones medicinales. En este vídeo, exploraremos el origen y los usos del ajo en la antigüedad, así como las propiedades y beneficios que se conocen hasta el día de hoy. Origen y usos en la antigüedad. El ajo es nativo de Asia Central y se cree que se originó en la región de Kirguistán y Tayikistán. Desde allí, su cultivo se expandió hacia el oeste y el este, llegando a lugares como Egipto, India, China y Europa. Los antiguos egipcios eran conocidos por su aprecio hacia el ajo y lo utilizaban tanto como alimento o como medicina. De hecho, los trabajadores que construyeron las pirámides de Egipto recibían raciones diarias de ajo para mejorar su resistencia y salud. En la antigua Grecia y Roma, el ajo también era altamente valorado. Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, prescribía ajo para tratar una amplia variedad de dolencias. Además, los soldados romanos lo consumían para fortalecerse y mejorar su resistencia en el campo de batalla. Propiedades y beneficios para la salud El ajo contiene una variedad de compuestos activos, siendo el más notable la alicina, responsable de su distintivo olor y sabor. Estas son algunas de las propiedades y beneficios del ajo respaldados por la investigación científica. Propiedades antimicrobianas El ajo posee propiedades antibacterianas, antivirales y antifúngicas. Estudios han demostrado su eficacia contra diferentes patógenos, incluyendo ciertas cepas de bacterias resistentes a los antibióticos. Acción antioxidante Los compuestos antioxidantes presentes en el ajo ayudan a proteger al organismo contra el estrés oxidativo, reduciendo el daño causado por los radicales libres y previniendo enfermedades crónicas. Mejora del sistema inmunológico El consumo regular de ajo puede fortalecer el sistema inmunológico, lo que ayuda al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. Beneficios cardiovasculares El ajo puede ayudar a reducir el colesterol LDL, colesterol malo, y la presión arterial, lo que a su vez disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares. Propiedades antiinflamatorias El ajo contiene compuestos con propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación crónica en el cuerpo, relacionada con diversas enfermedades. Formas de consumo El ajo se puede consumir de diversas formas para aprovechar sus beneficios para la salud. Estas son algunas opciones. Consumo crudo El ajo crudo proporciona la mayor concentración de compuestos activos. Puedes picarlo y agregarlo a ensaladas, salsas o aderezos. Suplementos de ajo Los suplementos de ajo en forma de cápsulas o tabletas pueden ser una opción conveniente para aquellos que deseen obtener los beneficios sin el olor característico del ajo fresco. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de dosificación y consultar a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier suplementación. Aceite de ajo El aceite de ajo se puede utilizar para cocinar y agregar sabor a los platos, así como para masajes terapéuticos. Conclusión El ajo, con su larga historia de uso en la medicina tradicional, continúa siendo valorado en la actualidad por sus propiedades y beneficios para la salud. Desde su origen en Asia Central hasta su presencia en diversas culturas antiguas, el ajo ha sido apreciado por su capacidad para mejorar el sistema inmunológico, combatir infecciones, proteger el corazón y ofrecer propiedades antiinflamatorias. Incorporar el ajo en una dieta equilibrada y consultar a un profesional de la salud son pasos importantes para aprovechar al máximo sus beneficios y mejorar la salud en general. Si te gustó este vídeo, no dudes en compartirlo y déjame un me gusta para que YouTube pueda enviarlo a más personas y así, quizá, este vídeo pueda ayudar a otros a mejorar su salud. Te recuerdo que te suscribas si aún no lo estás y le des a la campanita para que te lleguen todos los avisos cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos dentro.